¡Hola a todos! ¿Qué tal? Ya desde España. La verdad es que no me quiero imaginar lo que tuvo que ser la noche de ayer para los brasileños. Después de varias semanas allí uno se da cuenta de lo que significaba este Mundial para ellos. Ya lo hemos visto en este videoblog, hemos visto imágenes de cómo sufrían, de cómo padecían, de cómo lloraban incluso en partidos de la primera fase o en el cruce de octavo de final frente a Chile, en encuentros que tenían más o menos controlados. Y bueno, y aún así sufrían como si les fuera la vida en ello prácticamente. Así que esto de ayer frente a Alemania, el 7-1 en semifinales, tuvo que ser un auténtico mazazo. Yo diría que una humillación en toda regla para la afición brasileña, que todavía trataba de olvidar el maracanazo del año 50. Todavía trataban de vengarlo en esta Copa del Mundo y yo creo que finalmente lo han conseguido. Porque a partir de ahora nadie se va a acordar de aquella final frente a Uruguay. Y todo el mundo va a tener en la mente este 7-1 frente a Alemania. Que yo creo que va a ser todavía más difícil de olvidar y de vengar en cualquier otro campeonato por más títulos que gane Brasil a partir de ahora. La verdad es que cayeron frente a un super equipo. Para mí el mejor equipo de largo del Mundial y el mejor equipo también en los últimos años junto a España. La única diferencia entre los dos es que España ganó, encontró la manera de ganar y Alemania no. Pero ahora sin la selección de Vicente del Bosque yo creo que tienen el camino libre y es la auténtica favorita para llevarse este Mundial. Así que, bueno, fue una humillación para la selección brasileña y para su afición sobre todo que tiene que estar pasando las de Caín. Pero yo creo que ayer vivimos una muy buena noticia para el fútbol porque yo creo que no se puede ganar mejor de lo que lo hizo la selección alemana. Y ya visteis en este videoblog que algunos aficionados no están convencidos de su manera de jugar. El tiki-taka alemán creen que debería hacerlo de una manera más directa. Bueno, pues yo creo que lo que pasó ayer es absolutamente insuperable. Insisto, una muy buena noticia para el fútbol. La victoria de Alemania que ya está en la final, que espera rival y que para mí es el gran favorito para llevarse el título. Para mí y seguramente para todo el mundo.